Hola, ¿cómo andan? Yo soy Marti y bienvenidos a mi canal. Bueno, son las 8 y 57 de la mañana, me acabo de despertar. Estoy en La Plata porque vine de visita con mi familia, con mi mamá familia, y vamos a festejar año nuevo y fin de año. Bueno, hoy es 31 de diciembre, así que vamos a preparar y eso. Y bueno, de la hora de mañana voy a desayunar, voy a bañar y no sé si voy a salir a hacer algunas cosas o algo, pero bueno, estoy en Maya porque hace un calor en La Plata, tremendo, pero bueno, voy a mostrar todo lo que hago en el día. Bueno, ya son las 10 y 25, acabo de desayunar y ahora voy a hacer unos muffins o unos pudines. Así que, eso. Bueno, me acabo de vestir y me puse estos shorts que sin, este topcito gris con converse negras y ahora los vamos con mi papá para el centro porque este es el topcito. Tengo que hacer algunas cosas, así que, bueno. Bueno, ya son las 3 y 4 del mediodía. Ya almorcé y nada, ya volvimos del centro, ya hicimos lo que teníamos que hacer. Así que nada, ahora me voy a acostar un ratito y después cuando me despierte me voy para la pileta de mi tía. Bueno, ya son las 19 y 38, acabo de llegar. Voy a empezar a la casa de mi hermana y ahora ya comencé a prepararme. Nada, me acabo de poner mi crema y ahora me voy a maquillar. Bueno, ahora sí me voy a maquillar. No sé bien qué me voy a hacer, no tengo ni idea, pero nada, vamos a ver qué sale de esto. Vamos a cerrar esto. Nada. Bueno, ya me puse corrector, ahora voy a ir por las sombras. Siempre voy por estas que son tipo marroncitas y eso, pero voy a tratar de hacerme, no sé, un delineado o algo para que parezca un poco diferente a lo que me hago siempre. Y nada, también me voy a poner bronzer. Voy a hacer lo que más o menos siempre me hago en los ojos, pero voy a tratar de hacerme como un delineado o algo. Así que nada. Bueno, ya me maquillé, así quedó. Así que nada, son las 8 y 45 y ahora me voy a cambiar, después me voy a peinar. Seguro que me hago una colita con ahí una trencita. Así que por ahora es 8. Bueno, ahí ya le hice la colita con las trencitas. Bueno, ya estoy lista, así quedó. Con las converse y me voy a poner una riñonera. Bueno, ya son las 11 y 19, ya estoy en la casa de mi guía. Así que acá estamos con los primos, mis abuelos, mis guías. Así que voy a ir mostrando un poco de lo que haremos. ¿Algunas palabras que quieras decir para despedir este domingo al dios? No tengo palabras para despedir. ¿Querés que termine? Que termine. Que termine y que venga uno mejor. Y claro. Exacto. ¡Vamos, familia! Bueno, faltan 4 minutos. A ver, últimas, últimas palabras del año de la tía Flor. Chau 2022. Chau. Últimas palabras del año. ¡Ay, qué año difícil! Así que, bye. Sí. Que termine y que empecé el 2023. Mejor. Mejor manería. Con más felicidad, salud y bienestar. Bueno, son las 12 y 47. Hace mucho no he tomado agua. Estoy detonada. No sé, no sé. Me voy a enseñar. Realmente. Sí, me siento muy rata. No sé, mi papá. Sé. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, son las 1 y 50. Ya estoy mejor. Recuerdo el karaoke como que repunté. Así que nada, ahora dentro un ratito me voy para el departamento. Pero bueno, la pasé muy bien. Bueno, ya son las 2 y 45. Ya llegué al departamento. Me salieron la pizza que me puse las platitas. Y nada, ahora me voy a acostar. Bueno, ya es 2023 oficialmente. Así que nada, espero que les haya gustado el video. Si es así, sufríanse y denle like. Y ojalá que tengan un hermoso año. Y que sea muy bueno, lleno de felicidad, de salud y de amor. Así que nada, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!